...el programa de televisión española Masterchef... ...eligió la Brigada Extremadura... ...para rodar la primera prueba por equipos... ...de los concursantes que aspiran a ser elegidos... ...como el mejor cocinero no profesional de España. La grabación se hizo coincidir... ...con un ejercicio de instrucción continuada... ...programado por la unidad... ...en el campo de maniobras de la Base General Menacho de Badajoz... ...así la cadena iba a conseguir las imágenes impactantes... ...que buscaba para su primera entrega. Sobre todo la espectacularidad que tiene el entorno... ...porque claro con los carros de combate... ...con los pizarros, con todo... ...va a quedar muy espectacular... ...y sobre todo pues porque también queríamos un poco... ...manajear a todos nuestros soldados... ...y que también queda la constancia del trabajo que se hace aquí. Las cámaras, los equipos de sonido... ...y el personal de la productora... ...tomaron posiciones en el campo de maniobras... ...para recoger la ejecución de un tema táctico de ofensiva... ...por parte de un subgrupo táctico mecanizado... ...dotado de vehículos Pizarro, Leopardo y Toa. Ahora mismo estamos desplegados en el campo... ...tres secciones mecanizadas, dos secciones de carros... ...una sección de zapadores, una batería de artillería de campaña... ...y tres pelotones de Mistral. El tema táctico que hemos planteado... ...es el asalto a una posición defensiva... ...con un subcorrespondiente paso de brechas... ...luce del obstáculo... ...y el asalto final a la posición... ...para ello hemos organizado tres núcleos... ...uno de apoyo a la apertura... ...una sección de carros y una sección mecanizada... ...el núcleo de apertura propiamente dicho... ...que son los zapadores de la brigada... ...y después el núcleo de asalto... ...que está constituido por tres secciones mecanizadas... ...y una sección de carros... ...procederemos a hacer el asalto... ...y finalizaremos el tema una vez consolidada la posición. Los 15 concursantes fueron testigos inesperados de la maniobra... ...y poco después se enterarían... ...de que sus comensales... ...y los encargados de decidir la suerte de su menú ese día... ...iban a ser, precisamente... ...los militares implicados en el ejercicio. El ambiente que reinó durante el rodaje... ...fue de compañerismo y plena colaboración... ...y dio la oportunidad al equipo de televisión... ...de vivir nuevas experiencias. A un pizarro nunca me había montado... ...y además es alucinante... ...y cómo nos están explicando... ...nos están tratando genial... ...eso, lo primero que quiero es daros las gracias... ...porque nos estáis tratando genial... ...y luego nos están explicando un montón... ...el comandante, y el capitán, y los soldados... ...y todo, encantada estoy. Ni el frío, ni la lluvia... ...ni el barro acumulado en el campo de maniobras... ...ni las muchas horas de grabación... ...fueron obstáculos para que todos se fuesen a casa... ...satisfechos del trabajo realizado... ...aunque sin duda, para los militares de la brigada... ...esta fue una jornada de instrucción... ...diferente y con mucho gusto. ¡Gracias por ver el video!